Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genial idea de hacer clic en este vídeo, bienvenidos al canal Pancho en 70 milímetros en esta oportunidad para darles la bienvenida al top 5 de las películas más decepcionantes del 2022. Con este vídeo damos inicio a la temporada 2023 en el canal que espero sea muy exitosa y repleta de contenido que por supuesto les agrade en demasía. Antes de comenzar con el top simplemente aclarar de que decepcionante no es sinónimo de malo, es por eso que algunas de estas películas tal vez para ustedes son buenas, son aceptables, son entretenidas, pero eso no simboliza que no sean decepcionantes para otra persona y es por eso que yo las coloco, porque mis expectativas con ellas no fueron cumplidas, simplemente por eso. Habiendo dicho lo anterior entremos a la primera y única mención de sonrosa que va a tener este top. Una película que yo sé que ha sido abrazada alrededor del mundo por su espectáculo, pero que a mí lamentablemente no terminó de convencerme. Estoy hablando de Avatar The Way of Water del señor James Cameron. Lo dije en su vídeo individual y lo reitero ahora, en espectacularidad la película cumple, las escenas de acción son increíbles, todo lo que tiene que ver con el CGI por supuesto que impresiona, pero la historia es un refrito increíble de elementos de la primera parte que no agregan nada nuevo. Todo se siente reiterativo, todo se siente cliché y la película llega a unas tres horas diez que son completamente innecesarias. Pero bueno, dejando ese título cuestionable de lado, entremos de inmediato a lo que son las cinco peores decepciones del 2022, al menos en mi opinión. En el puesto número 5 tenemos Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dirigida por Sam Raimi. Yo lo comenté en su momento y lo mantengo hasta el día de hoy. No es que sea decepcionante porque no aparecieron 16 Iron Man, 25 Hulks y porque no se destruyó la tierra por completo. Es decepcionante porque el arco de los personajes y lo que enseña del multiverso es sumamente pobre, sumamente endeble. Es algo leve, es algo que no impacta y en general se queda en unas notas sumamente predecibles y clichés para personajes que podrían dar mucho, mucho más. Por eso y mucho más, Doctor Strange fue una de las grandes decepciones que yo tuve dentro de una sala de cine, a pesar de que tenga algunas cosas destacables. En el puesto número 4 tenemos la película My Father's Dragon o como se llamó en Latinoamérica, El Dragón de Papá, dirigida por Nora Womey. Esta película tenía alta expectativa simplemente por ser de la productora Cartoon Saloon, quienes fueron los responsables de esa maravilla llamada Wolf Walker, que fue una película que yo disfruté muchísimo en su momento y que por supuesto me había dejado con todas las ganas de seguir viendo producciones de esta productora. Y lo que encontré en El Dragón de Papá fue una película realmente endeble. Una película en donde el humor no funcionó conmigo, en donde los personajes se me hicieron insoportables y en donde la gran mayoría de elementos de la historia simplemente no conectaron con lo que yo estaba buscando. Se me tornó aburrida toda la experiencia y en general me parece que toca notas mucho más infantiles que otros trabajos anteriores de la productora. Por eso y mucho más, a pesar de sus buenas intenciones, El Dragón de Papá queda como una de las grandes decepciones del 2022 porque yo de todo corazón quería que esta película fuera una de las mejores películas animadas del año y lamentablemente no lo fue. En el puesto número 3 tenemos Men de Alex Garland. Un dato curioso de Men es que ya la tenía reseñada en el canal y nunca encontré el momento de subir ese vídeo. Simplemente lo grabé, lo edité, lo dejé en privado y luego fueron pasando las semanas hasta que finalmente nunca pude subirlo. Así que aprovecharé el momento para decir por qué esta película me decepcionó. Con un realizador como Alex Garland uno se podría esperar grandes cosas y lamentablemente Men se queda en algo poco sutil y repetitivo. Porque desde el primer acto de la película es obvio que el mensaje es que todos los hombres son peligrosos y o violentos y la película no hace absolutamente nada con eso. De hecho el tercer acto que podría haber sido un punto de inflexión del concepto es una seguidilla de momentos bizarros que no profundizan ni concluyen nada. No negaré de que la fotografía es excelente, la atmósfera es muy sólida y las actuaciones principalmente Kinear que le da la cara a todos los hombres de la película son geniales. Pero todo lo que tiene que ver con el concepto y cómo se maneja es realmente agotador, repetitivo y muy cansino. En el puesto número 2 la película más polémica del todo el top estoy prácticamente seguro. El peso del talento o The Unbearable Wave of Massive Talent dirigida por Tom Gormickam. Esta película que nos prometía una sátira impresionante de Nicolas Cage siendo Nicolas Cage en donde probablemente íbamos a ver un juego de metacine impresionante con Nicolas Cage interpretando todos sus papeles o burlándose de todas las excentricidades que él ha cometido a lo largo de su vida. Y lamentablemente esta película no funcionó conmigo. El 90% del humor no me hizo gracia, lo que es bastante decir para una supuesta comedia. La subtrama de la CIA con estos espías me pareció sumamente aburrida y bastante mal desarrollada y en general me parece que se derrocha la oportunidad de tener a Nicolas Cage literalmente autoparodiándose que podría haber dado para momentos mucho más memorables e incluso reflexivos sobre lo que significa un artista en declive. Debo reconocer que a pesar de todo la química que tienen Pedro Pascal y Nicolas Cage en la película es impresionante y son ellos dos los que terminan cargando con toda la historia. Haberlos visto juntos ya valió la pena del visionado pero para todo lo que yo esperaba de la película definitivamente fue una de las grandes decepciones del 2022. Y finalmente en el puesto número 1 Wendell and Wilde dirigida por Henry Selig. Una de mis películas más esperadas del año pasado porque estábamos hablando de la animación stop motion que de por sí me encanta pero también del realizador Henry Selig que no regresaba desde Coraline y la puerta secreta que me parece una magnífica película. Entonces tener la animación en manos de alguien que tiene tanta experiencia era prácticamente asegurarse una gran película y el resultado final no podría haber sido más decepcionante. La historia es súper caótica intenta tocar distintas temáticas que finalmente no desarrolla. Los personajes principalmente la protagonista son sumamente insoportables y todo el humor que utiliza la película realmente no funcionó conmigo. Prácticamente no sonreí ni un solo momento con todos los disparadores de comedia y claramente ahí hay un problema. Por todo eso y más Wendell and Wilde se convirtió en mi peor decepción del 2022. Claramente la animación es espectacular y claramente tiene un diseño de personaje sobresaliente pero la historia, la estructura de la misma y los personajes se me hicieron realmente insoportables. Pero bueno luego de ser tan hereje con los títulos que acabo de mencionar ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuáles son sus cinco decepciones del 2022? Déjenlo en los comentarios para que yo los lea. Si les gustó este vídeo denle like, si no les gustó denle like, suscríbanse para más y nos estaremos viendo en un próximo contenido. ¡Chao!